A mí me han llegado a decir que, literalmente, libertad me ha salvado la vida, ¿no? Pero, literal, me ha salvado la vida o me ha sacado de mis pensamientos de suicidarme, por ejemplo. Uf. Uf. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. Era como primavera, recuerdo como, no sé, una sensación bastante, bastante top de, wow, qué guay, mañana concierto, el domingo tal, el planazo, viernes ahora me voy a tomar unas cervezas con mis amigos y amigas, qué genial la vida, cómo mola y recuerdo gritar, o sea, recuerdo ir con la moto y hacer, wow, que después pensé, tío, relájate, que vas a ir a la moto. Y con el cielo, os lo juro que había un cielo épico, o sea, era todo perfecto. Y llegué a mi casa, recuerdo con esa euforia de, qué bien me siento hoy, y recuerdo escribir, el cielo revienta de repente y nos cuenta que algo pasará. Y yo escribí eso. Y luego recuperé notas de esa frase y me acordé de la sensación y empecé a tirar y salió libertad. Soy como el aire que va toda velocidad, solo estoy hoy mi caminar, soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Al principio, cuando empecé con los acordes, no sabía que eso sería libertad, o sea, no sabía que eso sería el trozo de letra que tenía en el móvil escrito. Empecé con ese ritmo ternario que si de repente, de cómo lo produzcas, te puede llevar al vikingo con la jarra, ¿sabes? Y para mí era eso, y no me gustaba al principio, era como, uff, no, esto es demasiado raro, ¿no? Y fue ponerle la letra y salió solo. O sea, recuerdo que salió el estribillo, salió solo la melodía, porque yo soy un obseso de las melodías. Y estoy mucho rato buscándolo la melodía que me emocione. Y ahí me salió sola. Es que me da miedo a veces que estar mal sea un poco postureo. Es decir, yo lo he pasado muy mal en mi vida, muy mal, a nivel mental. Y siempre lo he expuesto a mis amigos y amigas, a mi familia, sin problema, voy a terapia, es increíble, o sea, brutal. Pero, ¿sabes? Esa cosa de, hey, ¿cómo estás? Bien. Ese, bien, es para que preguntes, ostras, ¿qué pasa? Porque no tiene igual una comunicación en su entorno como para contar qué le pasa, ¿no? A veces como que cuesta reconocer que estás bien, ¿sabes? Como, estoy bien y está todo bien, es increíble. Es como, guau, pues me alegro mucho, ¿no? Así que, animo a la gente que tenga épocas bonitas que lo diga también, que lo comparta. Es que se contagia eso y es precioso. Yo tuve una etapa muy mala con la ansiedad, que cuando no tenía ni idea que era la ansiedad y no sabía qué me estaba pasando y pensaba que me estaba volviendo loco. Hasta que acudí en manos de profesionales y ahí empecé a ver como, ok, 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 esto es normal, ok, ok, ok. Pero lo pasé muy mal esa época, fueron muchos años encima, donde yo empecé a adaptar mis técnicas. Pero el compartir yo creo que me salvó bastante y la música me salvó mucho. Es la canción de mucha gente, porque de repente ves que la gente se busca, ¿no? Como, sí, y eso es precioso, porque ves esos veranos, allí ves las vacaciones o ves el día de fiesta que iban en coche y ves esas historias que no sabes cuáles son, pero las percibes, ¿no? Que pasa algo y eso es precioso. Sé como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento rompiendo todos los esquemas de mi piel una explosión de euforia y libertad y a lo que se va a evitar la corporación. No, 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 no. Vamos a hacer de verdad. Gracias.